El escenario ideal para fortalecer vínculos, el desarrollo de habilidades motrices y las capacidades físicas siempre será el deporte, que contempla la posibilidad de la práctica de varias disciplinas, entre ellas el voleibol en la rama masculina y femenina. Bueno, es muy importante esta parte del deporte y sobre todo ahorita que ya iniciaron las monitorías por el espacio-tiempo de los muchachos y para nosotras entrenar y nuestra salud. Nosotras las maestras necesitamos obviamente esos espacios para nuestra salud mental, para nuestro deporte, que es lo que nos gusta hacer. Bueno, es muy importante el inicio de las monitorías porque tanto nosotros los docentes que jugamos voleibol como los niños de la etapa de escolar intercolegiados empiezan los entrenamientos para que ellos se preparen para sus competencias durante este 2024 y nosotros como docentes nos estamos preparando para los fuegos regionales en mitad de año y posiblemente ir a la fase departamental. Siempre me ha apasionado mucho, pues mi meta es como ser libero, la que siempre recibe y todo. Este año paso a juvenil, he estado en sub-21 y voy a ver si este año me llevan a sub-17. La práctica de este deporte en Urrao convoca a todos los grupos poblacionales. En todas las categorías hay oportunidad de participar, incluso con la posibilidad de fortalecer el proceso competitivo de los grupos escolares y de mayores que van a competencias. Ya llevamos un mesito trabajando, tenemos categorías de semillerito, de niñas de 7 a 10 añitos, hay juegos escolares que son de 10 a 12, hay juegos intercolegiados de 14 a 15 y juegos intercolegiados B hasta 17 años. La categoría mayores hasta el sub-21 y hay categoría libre. Se trabaja toda la semana con los diferentes grupos. También se trabaja con el grupo de maiserio, las chicas que practican todo el año para ir a juegos de maiserio. El voleibol, que fue diseñado para ser un pasatiempo, se popularizó como deporte en diversos países a principios del siglo XX. Incluso hizo su debut olímpico en los Juegos de Tokio en 1964.